Jorge Fernández Díaz, muy buen día. ¿Cómo anda querido amigo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Tú un cierto resentimiento con la gente que se levanta a esta hora? No, no, no. Un resentimiento de todo el equipo, una sorna pesada. Sana envidia. Sí, la envidia nunca es sana, pero no importa. Envidia, es envidia, punto. Y me causa mucha gracia que hayas calificado lo de la palusa de Cristina Kirchner. Sí. Claro, estamos para festejar. En La Plata no es Cris Martínez, es Cris Fernández. Claro, claro. No, y estamos para festejar. Estamos escuchando desde hace bastante tiempo a la gente que dice que no llega a fin de mes, situaciones gravísimas. ¿Viste cuál es la premisa del acto de Cristina del jueves, de mañana? ¿Cuál es? Recuperar la alegría. Es buenísimo, es genial. Es genial. Ellos igual la tienen, más o menos, la alegría. Pero bueno, estamos para festejar, ¿viste? Es una fiesta a la Argentina, entonces vamos a festejar. Claro, ellos se quedaron con todas las cajas. Están fenómenos ellos. ¿Qué te parece? Mientras los demás se empobrecen. Bueno, hagan fiesta, compañero. No, no, festejen no más, ¿eh? Festejen no más que estamos en los días felices del peronismo. Formato de festival, así lo presentan. Dale, dale que va, que total, estamos bárbaros acá en la Argentina. Bueno. Bueno, vos sabés, Eduardo, que Borges imaginaba el paraíso bajo la forma de una biblioteca. ¿No? Cristina quiere imaginar el paraíso bajo la forma del feudo de Formosa. Claro. Bueno, hay una breve diferencia. Bueno, ese rancio reino de Gildo y Fran, donde este señor feudal gobierna desde hace 27 años con mano de hierro, con justicia adicta, casi sin prensa libre, servido meramente de la coparticipación federal y de un estatismo total y empobrecedor, con un voto cautivo y un sistema electoral amañado que hace imposible ganarle en elecciones, por lo tanto también sin una oposición molesta. Este señor y este modelo son el sueño húmedo del kirchnerismo. Un modelo autoritario de partido único que Cristina siempre deseó imponer en la Argentina y que Chávez logró en Venezuela, al revés que ella, ¿no? Las cosas, me parece a mí, por impericia de ella y de sus muchachos, o por resistencia de una parte de nuestra sociedad, que no quería eso, que no quiere eso. Bueno, al final no le salió bien a la pasionaria del calafate. Y entonces ahora está acorralada en su propio debacle económico y social, intentando voltear jueces, causas, y metiendo al país en un grave conflicto, como contaste hoy, un grave conflicto de poderes. Porque le ordenó a sus senadores sublevarse hoy contra la Corte Suprema de Justicia, sublevarse e imponer a la fuerza un miembro del Consejo de la Magistratura, su muchacho, su delfín, conseguido con una burda trampa política, institucional, que da vergüenza, vergüenza ajena y vergüenza por la Argentina, ese ardid que hizo, ¿no? Bueno, esta irresponsabilidad completa es producto de su extrema debilidad política. También es producto del fallo inminente de vialidad aquella presiente lapidario. También, a su vez, frente al posible fallido intento de apartar a la jueza Capuchetti y manipular la causa por la tentativa de magnicidio, lo que pretende es que aparezca la oposición en esa causa como autora directa del atentado, o financiando, o siendo autora ideológica, ¿no? Y vamos a ver qué dice la Cámara, pero me parece que podría tener una mala noticia ahí Cristina Quienda también. Y todo esto es la reacción frente a frenos institucionalistas de la Corte Suprema, como dijo Zapsay hace un rato, que evitan su nominación de jueces amigos y militantes y su cancelación de jueces independientes. La doctora, en su caída, quiere arrastrar a todo el sistema político y a la misma democracia, puesto que su única agenda es la impunidad. Mientras prepara un acto en La Plata donde propondrá un acuerdo democrático. Un acuerdo democrático, Eduardo, con quienes intentan acallar y responsabilizar de actos criminales ellos mismos. Bueno, en este acto partidario tratará además de que la Cámpora, su propia guardia pretoriana, le pida a los gritos, a los gritos, ser candidata presidencial. Luego, por supuesto, decantarlo a Zaperón, a quien siempre detestó y quien, recordemos, ordenó destitución, represión y matanza a la izquierda peronista, que ella ahora también pretende encargar. Ella se sube a todos los colectivos, ¿viste? Bueno, la Corte va a tomar juramento a los nuevos consejeros, sin esperar a Cristina, aparentemente, y ella va a buscar involucrar esta tarde al Senado de la Nación en la ratificación de su propio candidato, desobedeciendo al máximo tribunal. Son dos trenes que van uno contra otro, a gran velocidad, ¿no? Lo de ella es un carapintadismo institucional muy grosero y de pronóstico reservado. Habrá que estar muy atentos también, muy atentos, a los senadores no quineristas que le pongan el hombro con su quórum en este intento de golpe contra el Poder Judicial. Fernando Iglesias hace un rato tuiteó, me dicen que los senadores del TICNEC, de Juntos Somos Río Negro, la esposa de Schiaretti y dos personas del Frente Renovador de Misiones, le darían quórum a Cristina para comenzar su guerra contra la justicia. ¿Será verdad? Se pregunta Fernando Iglesias. Bueno, están tentando a esta gente. Esta gente la está mirando la opinión pública, no los periodistas, ni los jueces, ni los... No, la opinión pública. ¿Esos senadores se van a plegar a este intento de golpe contra el Poder Judicial? Cuidado. Hoy se va a correr el telón y vamos a ver quién es quién en la Argentina democrática y quién no lo es. En otro plano, claro está, Cristina mandó a su tropa feminista a enmudecer, a enmudecer directamente frente a las afrentas de Gildo Infran contra María Eugenia Vidal. El progresista este de Infran sugerió que Vidal tenía un retraso mental, vos lo comentaste con ella hace un ratito. Bueno, a Macri por una frase desafortunada, por una, perdón si se me pide, una boludez sobre Alemania en el Mundial, le cayeron todos con espadas afiladas, cuando fue claramente un accidente, Eduardo, fue un accidente. A Gildo Infran, el ídolo de Cristina, no le cayó nadie. Y eso no se trató de un asunto accidental, sino cuidadosamente deliberado. No fue una frase imprudente en medio de una conversación de fútbol, sino de un discurso oficial y calculado para vapulear a una mujer e insultar con desprecio de paso también a gente que tiene capacidades diferentes. El colectivo feminista y el progresismo argento queman los últimos cartuchos de su prestigio prestándose esta infamia y este silencio ordenado por la jefa. Todo esto se explica también por el incendio económico que a Cristina no la deja dormir, no es para menos. El vicejefe de economía, que yo no sé, sigue teniendo la droga de la verdad, porque dice cosas tremendas, ¿no? Y eso pone palabras realmente verdaderas en la escena pública. Hiperinflación, maxi de evaluación, rodrigazo. Y el dólar blue pega un salto y pasa a la barrera de los 300. La deuda pública alcanza, hoy lo dice Ismael Bernúdez, 384.104 millones de dólares. La inflación supera otra vez el 6% y ya es superior a la de Venezuela. Y comienzan a verificarse en todos lados fuertes signos de recesión. A 48 horas de que Máximo Kirchner, haciéndoselo a Nana, tiró contra el Fondo Monetario Internacional, se verifica que en realidad debería hacer un monumento al fondo. De la Rúa no tuvo tanta suerte. Porque yo lleva, en lugar de soltarle la mano como a de la Rúa y que explote todo, mira para otro lado y les perdona las mentiras y los desastres a estos tipos. Hoy los elogió. Es importante que la Argentina mantenga el rumbo exitoso de los últimos meses, dijo. Bueno, más que elogiar, en realidad les estaba advirtiendo a los jefes políticos del presidente de la nación, Cristina, Máximo Kirchner, Kicillof, que no debían moverse de este mínimo ajuste, vamos a decirlo así, aunque ajustan bestialmente a los jubilados, a los trabajadores en negro y a la clase media laburante. Pero como insinúan a querer apartarse del ajuste porque ustedes electorales, bueno, les advierte esto, ¿no? Mantengan el rumbo exitoso, dice Yolleva. Sí, muy exitoso es, por otra parte, ¿no? Bueno, mantengan este rumbo porque lo contrario es volar en pedazos. Cristina Kirchner y la Cámpora miran con desdén al fondo, que los está salvando de un naufragio, pero lo hacen por cuestiones meramente simbólicas, por la galería. Y necesitan explicarle a la propia tropa, que está muy triste, Eduardo, y desconcertada, que ellos no tienen nada que ver con todo esto. Ellos no son parte del cuarto gobierno kirchnerista. Algo, por supuesto, inverosímil, como hemos comentado muchas veces. Hoy Joaquín Monáez Solá da un solo dato que derrumba todo este relato para fanáticos y cabezas huecas. Dice, el diputado radical Rodrigo de Loredo hizo un estudio en el que concluyó que Cristina Kirchner controla a través de sus funcionarios el 70% del presupuesto nacional. Sí, sí. El 70. Masa tiene poder sobre el 20% y el presidente solo administra el 10% restante. Se puede ser, dice, se pregunta Joaquín, ¿no? Se puede ser jefa de la oposición si se controla al mismo tiempo el 70% de los gastos del Estado Nacional. Pero bueno, ahí está el peronismo, haciendo fiestas en el cementerio, empeñado en hacernos crear supercherías en Camelos. Recordarás, Eduardo, la otra frase de Borges. Los peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles. Tal cual. Te agrego algo. Acaba de hablar Alberto Fernández. Dijo que Cristina me llamó preocupada. Claro, yo creo que la preocupación de Cristina era que si algo le pasa a Alberto, ella se tenía que hacer cargo. Y de opositora iba a tener que pasar a ser oficialista y se le cae todo el relato. Lo mismo que pasó hace una semana cuando Masa insinuó que se iba. Claro, exacto. Dijeron, oh, quédate tranquilo, Sergito, estás haciendo todo bárbaro. Hicieron trascender que se iba al BID. Claro. Entonces vamos a la cancha, vamos a pegarle al neoliberalismo de Alberto Fernández y de Masa. Nosotros no tenemos nada que ver con él, pero por favor que sigan ahí. Y es lo que dice Joaquín hoy, Joaquín Morales Ola hoy, que ella utiliza el sistema de el horno y la heladera. Exactamente. Con todos. Con todos. Y a nosotros nos pusieron en el horno. Exactamente. Un abrazo muy grande a todos.